Te amaré, en todo tiempo te alabo, te amaré, porque tú nunca me has dejado. Te amaré, mis lágrimas tú has enjugado, te amaré, porque tu amor no me ha fallado. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, pues solo tú has sido fiel, Señor. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, en todo tiempo te alabo, te amaré, porque tú nunca me has dejado. Te amaré, te amaré, mis lágrimas tú has enjugado, te amaré, porque tu amor no me ha fallado. Te amaré, te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza, te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza, te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, pues solo tú has sido fiel, Señor. Te amaré, en todo tiempo te alabo. Te amaré, porque tú nunca me has dejado, te amaré, mis lágrimas tú has enjugado. Te amaré, porque tu amor no me ha fallado, te amaré, te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, te amaré, en el quebranto y la tristeza, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, pues solo tú has sido fiel, Señor. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, en el quebranto y la tristeza. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, pues solo tú has sido fiel, Señor. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, en el quebranto y la tristeza. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, si estoy en pruebas o en bendición, te amaré, siempre oirás de mí una canción. Te amaré, pues solo tú has sido fiel Señor. Te amaré, aunque hayan lágrimas por pruebas, en el quebranto y la tristeza. Aunque en la vida las cosas no estén saliendo bien. Si estoy en pruebas o en bendición, te amaré. Siempre oirás de mí una canción, te amaré. Pues solo tú has sido fiel Señor, te amaré. Poderoso tu nombre Señor Jesús, aleluya. Santo tú eres Señor, te alabamos Rey de gloria. Bendecimos tu nombre Señor, poderoso Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, bendito Dios, te adoramos Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre Señor Jesucristo, aleluya. Te adoramos Rey de gloria, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Te adoramos Cristo eterno, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo Jesús, como segunda alabanza, vamos a cantarte alabo, aleluya. Poderoso el que vive y reina, aleluya. Cuando estoy en angustia y pruebas. Y la tentación, el Espíritu Santo me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en angustia y pruebas. Y la tentación, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Cuando estoy en angustia y pruebas. Cuando estoy en angustia y pruebas. El Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Porque junto a ti. Porque junto a ti voy caminando. Porque junto a ti voy caminando. Porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Te alabo, te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, Santo, tú eres mi Dios Aleluya, nuestras almas te alaban, Señor Aleluya Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, Señor, yo te alabo Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo, Señor, yo te alabo Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Te alabo, Señor, yo te alabo Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, Señor, yo te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Mientras vida exista en mi ser Poderoso tu nombre Señor Gracias Señor amado Gracias bendito Dios Un cantico nuevo cantada Jehová Cantada Jehová Y que hizo Él Hizo maravillas Y que hizo Hizo maravillas Y que hizo Hizo maravillas Cantada Jehová Cantada Jehová Cantada Jehová Victoria nos dio Sobre el gadareno Victoria nos dio Sobre el gadareno Victoria nos dio Sobre el gadareno Cantada Jehová Cantada Jehová El agua brotó Brotó de la peña El agua brotó Brotó de la peña El agua brotó Brotó de la peña Cantada Jehová Cantada Jehová Cantada Jehová Un cantico nuevo Cantada Jehová un cantico nuevo cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová, cantada Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová, cantada Jehová. Poderoso tu nombre es el Dios, aleluya. Victoria anunció sobre el gadareno, cantada Jehová, cantada Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová. Cantada Jehová, cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová. Cantada Jehová, cantada Jehová, victoria nos dio sobre el gadareno, victoria nos dio. Sobre el gadareno, victoria nos dio. Sobre el gadareno, victoria nos dio. Brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová, cantada Jehová. Cantada Jehová, cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová. Cantada Jehová, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová. Cantada Jehová, cantada Jehová, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó. El agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová, cantada Jehová. Un cantico nuevo cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová. Cantada Jehová, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová. Cantada Jehová, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová. Un cantico nuevo cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová, cantada Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Cantada Jehová, cantada Jehová, cantada Jehová. Cantada Jehová, cantada Jehová. Cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová. Un cantico nuevo cantada Jehová, cantada Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová, cantada Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová, cantada Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó. Brotó de la peña, el agua brotó. Cantada Jehová, cantada Jehová, cantada Jehová. Un cantico nuevo cantada Jehová, cantada Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová. Hizo maravillas, cantada Jehová, cantada Jehová. Cantada Jehová, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó. Brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña. Cantada Jehová, un cantico nuevo cantada Jehová. Un cantico nuevo cantada Jehová. Un cantico nuevo cantada Jehová, cantada Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, ¿y qué hizo él? Hizo maravillas, cantada Jehová. Victoria nos dio sobre el gadareno, victoria nos dio, sobre el gadareno, victoria nos dio, sobre el gadareno, cantada Jehová, cantada Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová, cantada Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová, cantada Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová. Cantada Jehová, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, cantada Jehová. Cantada Jehová, poderoso tu nombre, Señor Jesucristo, aleluya, gracias Señor Jesucristo, aleluya.